Voz y sentimiento Voz y sentimiento Hoy quiero tomar para olvidar Es por culpa de un amor, es por culpa de un querer Que se me fue, no vuelvo a amar Amigos traigan cerveza Que hoy la olvidaré, que hoy la borraré No puedo más, no vuelvo a amar Porque se fue, si yo la amaba tanto Solo me quedaré, solo me marcharé No puedo más, no vuelvo a amar Porque se fue, si yo la amaba tanto Solo me quedaré, solo me marcharé No puedo más, no vuelvo a amar Tomaré, tomaré Pero olvidaré de ti Mala mujer Son derrubos para ti Mala mujer Mala mujer Hoy quiero tomar para olvidar Es por culpa de un amor, es por culpa de un querer Que se me fue, no vuelvo a amar Amigos traiga cerveza Que hoy lo olvidaré, que hoy la borraré No puedo más, no vuelvo a amar ¿Por qué se fue si yo la amaba tanto? Solo me quedaré, solo me marcharé No puedo más, no vuelvo a amar ¿Por qué se fue si yo la amaba tanto? Solo me quedaré, solo me marcharé No puedo más, no vuelvo a amar Voz y sentimiento, son de ríos para ti No puedo más, no vuelvo a amar No puedo más, no vuelvo a amar No puedo más, no vuelvo a amar Ya creo en el amor Aunque quiero ser feliz Pero tengo miedo, que me vuelvan a mentir Nada tengo que entregar, si todo se lo di Se llevó mi vida, no sé cómo vivir Si ando como alma en penas Vacío, sin nada que ofrecer Vagando por el mundo, rogándole al Señor Que me dé un amor Que me sepa que Y que valore mi amor Solo me vacío por el mundo Así me quedaré Son de ríos para ti Noленo en tiempo, mierda No quiero más, no vuelvo a amar No regresaré Pero no vuelvo a amar Ya creo en el amor, aunque quiero ser feliz Pero tengo miedo, que me vuelvan a mentir Nada tengo que entregar, si todo se lo di Se llevó mi vida, no sé cómo vivir Se ando como alma en pena, vacío, sin nada que ofrecer Bajando por el mundo, rogándole al Señor Que me dé un amor, que me sepa que, y que valore mi amor Zapatillas y rumbo, siempre va conmigo Bajando por el mundo, rogándole al Señor Que me dé un amor, que me sepa que, y que valore mi amor Y en Piura, yo más estudio Ahí está, pues ¡Suscríbete al canal! Voz y sentimiento, son de ríos para ti ¡Suscríbete al canal! Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón está sangrando Traigan licor, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado, pues esta pena me está matando Quiero licor para olvidarla, quiero licor para olvidarla, tengo cantinero otra cerveza ¡Suscríbete al canal! 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 Si se marchó y me ha dejado, pues esta pena me está matando Quiero licor para olvidarla, de mi cantinero otra cerveza Quiero licor para olvidarla, de mi cantinero otra cerveza Solo solita estoy, solo con mi dolor Borracho en las cantinas, seguro te olvidaré Solo solita estoy, solo con mi dolor Borracho en las cantinas, seguro te olvidaré Seguro te olvidaré Y en Plura, Yo Manso Estudio Voz y sentimiento, son de ríos para ti Y en Plura, Yo Manso Estudio Quiero matar mis penas, quiero matar mi dolor Tomando a copa llena, para matar una decepción Y si algún día te vuelvo a recordar, echaré al mar tus recuerdos Y si algún día te vuelvo a recordar, echaré al mar tus recuerdos Porque así no quedará, ni un poquito nada de ti Porque así no quedará, ni un poquito nada de ti Marvin Ríos, sentimiento para ti Son de ríos para ti Música Quiero ahogar mis penas, quiero matar mi dolor Tomando a copa llena para matar una decepción Tomando a copa llena para matar una decepción Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tus recuerdos Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tus recuerdos Porque así no quedará ni un poquito nada de ti Porque así no quedará ni un poquito nada de ti Porque así no quedará ni un poquito nada de ti Porque así no quedará ni un poquito nada de ti ¡Yempiura! AHC Estudio ¡Ahí está bueno!